Este domingo, todos serán sorprendidos. No me dejes. Siempre he querido estar así, junto a ti. No me dejes. No me dejes. ¡Ale, arráncate, ale, ale! ¿Qué están haciendo? ¿Estás tan locos o qué están haciendo, hombre? Viene una señorita que quería entrar a su oficina, pero no la dejé pasar. Pero desafortunadamente tengo tu confesión y tu chantaje grabado. Así que quiero pedirte, por favor, que no vuelvas a venir a este consultorio y prepárala para que se vaya a su casa. Las tontas no van al cielo. 10 de la mañana, porque los fines de semana son de toro en uno en TlNovelas.